Este verano, dos hispanos desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Cuando sus cuerpos fueron encontrados, descuartizados, la policía no dio información. Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué les pasó? Nosotros lo explicamos en esta crónica de satanismo, rock y asesinato. ¡Dáeme el oído, que te lo muero! ¡Bachetazo! ¡Te hará un problema! ¡Bachetazo! ¡Te lo sabemos saber! ¡Satan a la prensa! ¡Un bachetazo! ¡Histo sin vida! ¡Un bachetazo! ¡Bachetazo! 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 ¡Machetazo!